Bueno, más de dos semanas, hoy comenzaría la tercera semana de afectaciones e inundaciones en Tabasco. Hoy nuestro corresponsal Cristo Ramírez visitó Centla, que es uno de los municipios que más ha sufrido por las inundaciones. A 62 kilómetros de Villermó, se encuentra en el municipio de Centla, el segundo más afectado por la creciente de los ríos después de Centro. Y en un recorrido por el río Sumacinta llegamos hasta el ejido Tres Brazos. Aquí podemos ver esta ermita que según los lugareños lleva casi un mes bajo el agua desde que Sumacinta comenzó a crecer aquí en esta comunidad. Son casi 500 las personas que están afectadas derivado al desbordamiento de este río. Mi casa está inundada, todo está calzado allá, todo se echó a perder, puertas, todo. Refrigeradora ya está adentro, botado, colchones, porque ya no pude calzar ya todo, se pudrió ya. Da una tristeza por el concepto de que trabajaste tanto para ahorita, todo se va a destruir. Todo se destruyó ya, puertas, todo. Aquí, hectáreas de siembra están bajo el agua y los animales nadan entre ellas. En la comunidad de San Pedrito, los pobladores y el ganado comparten las zonas altas. Ahorita estamos viviendo la inundación que todas nuestras casas se fueron ya al agua. Ya no tenemos dónde dormir, pues, tenemos que bajar la carretera para venir a descansar, porque nuestra casa está hondo. Aquí, sobre la carretera, decenas de familias colocaron un pequeño refugio en contra de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, con la entrada del Frente Frío, número 13, podemos ver cómo los vientos ya comienzan a hacer estragos en este. No lo vamos a pasar quizá tal vez bien. ¿Por qué? Porque ya se está acercando Navidad y lo vamos a pasar tristemente aquí, pues, yo creo que aquí mismo lo vamos a pasar. Centla, Tabasco. ¿Qué pasa en Macuspana hoy? El señor Amado, a quien vimos aquí hace ocho días bucear dentro de su casa, hizo un nuevo recorrido en Lancha, en Cayuco, por zonas que siguen muy afectadas en su colonia, Colonia El Castaño. Se suponía que el sábado, el domingo, ya no habría agua ahí. Así están las cosas hoy. visitó el apoyo de la lancha. Gracias a Dios, con la lancha, a la lancha del ejército, y va para que sea más rápida la pasada de la arena. Eso es lo que estamos haciendo aquí. No, la verdad que tiene bastante. Y eso que bajó, porque llegó a ser la marquesina, todo el sub, ¿no? ¿Ahora están flotando las cosas? Purificador y todo, ahí quedó. ¿Qué le vas a hacer? Nadie se lo tenía a esperar. Ah, ya lo van a arreglar el chavo? ¿Está bien? Ya, ya lo van a arreglar. Sí, ya lo van a arreglar. Sí, ya lo van a todo. Ya, ya lo van a arreglar. Ya, dale, men. ¿Dónde? El de amarillo, bueno. El de amarillo, bueno. Amarillo. Y así se querían llevar a la lancha. No, 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 no. Dale, men. Oye, ¿crees que se nos hace unos 15 días en el agua? Quién sabe, puede llegar hasta 20. Ya estamos a 12. Sí, ya estamos a 12 días. Depende, vamos a ver cómo amanece mañana el nivel del agua con esas tres bombas. Si bajó unos 15, 20 centímetros, podemos llorar en unos 3, 4 días más allá estamos fuera. Llega la ropa. Ahí están las imágenes y la esperanza de estas personas que dicen si bajan tantos centímetros, en unos 2, 3 días estaremos fuera del agua. Tabasco hoy. Imágenes que creo que no necesitan, no ameritan ningún comentario. Las autoridades del gobierno federal y de Tabasco anunciaron el inicio de un censo de damnificados por las inundaciones. El censo comenzará el lunes, eso dijeron, y esperan entregar apoyos antes de Navidad. Se anunciaron dos apoyos, uno de 8 mil pesos en efectivo para tareas de limpieza, desasolve, para pintura, para limpiar, sanitización de las viviendas y también se planea dar un vale para comprar muebles. Este censo incluiría también, o comprendería, pérdida de ganado y pérdida de cultivos. En las comunidades que ya podamos entrar, vamos a entrar. Mientras vamos a esperar, esperemos que el tiempo que vamos avanzando nos permita ya poder entrar a sus localidades y llegar a sus casas. ¿Se prolonga más después de las fechas? Pues en cayuco, en lancha o en como, no, pero vamos a llegar a la vivienda. Un saludo a todas las personas de Tabasco que nos han acompañado estas dos semanas en las redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. Nosotros seguiremos con esta crónica.